Claudis, hola, y sobre las personas que ganan la lotería de visas, que los resultados serían para mayo, ¿hay cambios? No hay cambios ahorita en la lotería de visas, pero obviamente este paro, claro, podría afectar la lotería de visas, porque la lotería de visas le da una entrevista para que le den la residencia para entrar a Estados Unidos. Entonces, si esto dura hasta junio y en mayo le avisan que ya fue ganador y que ya empiece a hacer la tramitación, claro que le afectaría. De nuevo, es temporal, Claudis, así es que no se preocupe, no quiero decir que si ganó la lotería, que esto va a cancelarse. No, solo que le van a decir, espere más tiempo, no queremos más inmigrantes por ahorita, sé que ganó la lotería de visas, pero espere los 60 días o los 120 si lo extienden.